Soy Dereza y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 46, día de esta serie de Pokemon Juniors y chicos, agradecer de verdad el apoyo, no esperaba que tuviera tanto apoyo la serie este que la verdad la había dejado bastante de lado ya sabéis que no era por motivos personales ni nada, sino que era pues básicamente porque teníamos que esperar otro el Journey, se acordó otra cosa al final así que nada, no me enrollo más, creo que tenemos un buen equipito para plantar cana así que vamos a luchar contra todos, ya sabéis que nos quedaban un par o tres entrenadores y nos vamos a pegar de palos hoy con Giovanni, así que vamos allá, vale, Charmander, ok ya visteis en el anterior episodio que empezamos a sudar, nos cuesta bastante ya empiezan a tener buenos Pokemon, bueno, eso ya hace tiempo, pero claro, están a un nivel parejo al nuestro, entonces cuesta cuesta no ser que nos saquen un Charmander a nivel 73 que entonces, pues bueno, muere de un Super Groot, lógicamente ok, 500 para todos, perfecto y a ver que más nos sacan Nudle vale Tijera X recibe por 4, así que vamos a meter a Turwick vale, le he dado a cancelar porque soy retrasado perdón así que me voy a comer un golpe por la cara, ¿verdad? ¿Lo puedo matar yo de una? nada, es que no me puedo matar con nada de una vale, pues me voy a comer un golpe porque mis kills quedaron sin querer y le he dado a la S así que bueno, liadita un poco, la verdad ok, contoneo, me cago en todo bueno, aprovecho para comentar, para los que no sepáis que los episodios del Journey se van a subir todos los días a las 12 hora española mientras que los episodios del Pokémon Fusion se van a subir a las 19.00 hora española también madre mía, que hostias me pego, tío ah, es que Turwick tiene muchísimo ataque joder, ahora a cambiar otra vez por hacer el tonto por misclickear, tío, mira que era fácil Adri, era darle a un maldito botón, tío, pues nada ahí estamos liadita, macho bueno, el manual va a subir a 78, sigue bien por cierto, hay otra norma en la cual pone que para llegar al alto mando tenemos que tener todos los Pokémon al 80 imagino que eso significa que no los podemos tener a más del 80 con lo cual, pues, tendremos que vigilar porque no sé qué margen hay de aquí al alto mando espero que no mucho, porque si no no tendría mucho sentido a ver, ahí estamos, el manual de 78, perfecto ok sufriendo contra un chaval por un misclicke, la verdad merecido, merecido por hacer el misclicke, tío me lo merezco vale, bueno, ha quedado Turwick tocado solo, así que vamos a luchar contra este que es el último que queda y ya nos pegamos contra el señor Giovanni uff miedo me da, el equipo de Giovanni creo que tiene 6 Pokémon se aleo ok vale a ver, contra ese aleo le podríamos meter avalancha lo que pasa es que si metemos avalancha nos volvemos vulnerables a un ataque suyo con staff así que mejor meterle pulso hombrío que no, vamos a matar de una, lo matamos de dos pero bueno ahí está llega a pegar ese ventisque, siendo nosotros el tipo roca y se nos lía y se nos lía bastante pero bueno, no lo ha hecho así que, bien se aleo fuera, genial 1014 para todos menos dano que sube a nivel 78 también vale, se ha equilibrado con el resto del equipo genial, bueno, en hecho está 79 así que hay que vigilar, supongo tema niveles y ahora sí que sí, ya ya estamos vamos a ir a curar y vamos a pegarnos con la última medalla del Journey quién me iba a decir que íbamos a llegar tan tan lejos en este Journey Lock la verdad bastante guay creo que nos lo hemos currado a lo largo de toda la serie para poder llegar a este momento aunque bueno, aún ya os digo teoría falta la supuesta que hay victoria pero es que no sé qué hay en la que hay victoria no, o sea, no tengo ni idea de la que hay victoria de este juego la verdad no sé ni si habrá combate contra el rival ni... no tengo ni idea la verdad pero bueno señor S que como siempre ayuda a molestar a ver ¿con quién abrimos contra el señor Giovanni? creo que Turwig es el mejor para abrir vale, pues chicos espérate que soy tonto desearme suerte porque soy aún más tonto de lo que pensaba vale, podemos ah, vale, era por aquí era por aquí ok vale, pues aquí está el señor Giovanni así que vamos a cruzar los dedos y vamos allá jejeje esta es mi guarida quería volver a formar el Team Rocket desde aquí pero he vuelto a encontrarme este que me sube por las paredes esta vez verás volverás a enfrentarte a Gran Giovanni al mejor de los... hostia cuidado que no tenga fisura o o perforador, eh por favor solo pido eso quien tendrá Pokémon es por encima de los míos, eh 6 Pokémon Giovanni vamos allá Aaron vale, perfecto ok Aaron te lo compro 78 su primer Pokémon wow vale, a ver es que en Fado no le pegó con nada, eh a este Turwig Pocho a este Turwig le llamo Turwig a este Aaron a ver Emanuel de un gancho alto lo vuela lo que pasa es que a ver que metes quizá tiene algo de roca en plan testarazo pulimento eso no mola nada, eh eso no mola absolutamente nada vamos con un ganchito alto no lo falla ese Emanuel bueno, tiene garra rápida así que imagino que la garra rápida nos puede ayudar bastante, eh puede tener robustez la tiene me cago en todo a ver que hace pulimento otra vez vale lo bueno es que se van a estar las curas en un Aro Pocho eso me gusta mucho, eh vale, vamos con Lanzayemas lo malo es que está por 4 en velocidad así que ahora sí que será más rápido a no ser que salte nuestra garra rápida vale quizá debería haberle pegado gancho alto pero es que si fallo se me podría liar entonces prefiero Lanzayemas que no lo voy a matar oh sí vale, vale, vale ok esfuerzo no me voy a quedar un PS tío que asco wow wow, wow, wow chaval un Pokémon con robustez y esfuerzo que maldito asco tío por eso se ha spameado la velocidad vale, pues Emanuel queda un poco claro que aquí no está bien recibido Hitran a ver Dano le pega un por 4 a Hitran así que vamos a meter a Dano ahí estamos metemos a nuestro grisimo Swamper quizá Hitran es un poco un tocho ahora lo veremos ahí estamos es un poco un tocho ok vamos con Terremoto es por 4, eh Tierra Viva deberías aguantarlo, eh Dano aguanta, aguanta, aguanta aguantamos bien aguantamos bien vamos Terremoto vamos, vamos, vamos debería ser one shot vamos, vamos, vamos sí buenísima Dano bien vale, 2 Pokémon muertos bien, bien, bien ok le quedan otros 4 aún cuidadito con eso vale, vale, vale bien chicos interrogantes ¿quién es interrogantes? ¿cómo? voy a meter a Brut ¿quién es interrogantes? ¿cómo? ¿este Pokémon? ¿qué es esto? ¿un interrogante? ¿de qué tipo es? ¿un interrogante? no sé de qué tipo es ¿eh, chicos? vale, lo matamos de una no sé qué tipo es el interrogante es este ¿uno de experiencia? eh, debe ser de un bug del juego pero está randomizado o sea, es muy raro esto vale, quiere sacarnos a Shinx contra Shinx vamos a meter otra vez a Dano nos va súper bien el tipo tierra que no nos afecten los ataques de tipo eléctrico porque tenemos un seguro perfecto ahí está nos va a sacar a Shinx ok nos va a intimidar era de esperar el bebé de Zenku es este el hijo pequeño vale, estamos terremoto igualmente debería de morir de un golpe tenemos este apitodo efectivamente bien Dano bien vale, le quedan solo dos, ¿eh? a ver ¿qué más tienes? por ahí escondido señor Giovanni vale, a ver Sourcebook Vale, contra Sourcebook sería ideal Emanuel pero también podemos meter a Nexo y meterle una machada bastante bastante fresca entre las machadas de Nexo la verdad así que que entre nuestro Metagross y a ver que nos sacan aquí ahí está Sourcebook nivel 79 vamos con Machadita ahí estamos es súper efectivo y lo bueno es eso como os comenté en el anterior episodio teniendo cuerpo puro no nos bajamos la velocidad así que eso está muy, muy, muy óper buenísima lo ha matado de una, chaval es que vaya puñetazos que pega Nexo increíble la verdad vale equipo vale bien experiencia para todos Ho Ho hostia me gasto vale, a ver Juancho debería estar muy cómodo contra Ho Ho de hecho debería de matarlo de un roca filada muere seguro y no debe de tener algo para pegarnos fuerte no debería plantamos tormenta de arena con Juanchito ahí estamos nuestro querísimo y preciado Tiranitar nos saca Ho Ho ahí está otro al 80 es que tiene dos al 80 los dos legendarios al 80 en fin habrá que vigilar a ver puedo tener el fuego sagrado que nos puede quemar entonces eso puede ser una liadita poder pasado esto lo aguanta súper bien Juancho vale a no ser que se suba todo no lo hace Juancho falla vale Juancho no pasa nada concentración tío tienes que centrarte tío tenemos que acertar esa roca filada dependemos mucho de que lo acertes así que concéntrate bro vale roca filada velo sagrado vale protege las quemaduras perfecto vamos Juancho concéntrate apunta bien las rocas vamos 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 vámonos vamos roca filada es por 4 deberías de matarlo además tienes esta vamos 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 si nos pasamos la octava medalla chicos de journey ganamos a Jovanil vámonos tío vámonos merecidísimo tío que equipazo tenemos tío que grandes ha sido un duro combate y has ganado como premio tomo esta medalla tierra octava medallita que nos dan señores let's go vamos pa 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 con la medalla de tierra todos poco no te obedecerán ahí estamos mi regalo por desafiar la vida Pokémon M26 tierra viva terremoto que dices hola que guapo ostras pues terremoto cuidado eh a ver quien puede aprender terremoto en nuestro equipo a ver que ya tenemos varios que lo tienen pero siempre está muy interesante un terremoto la verdad entra fresco ahí está ahí está a ver que puede Turwig puede Emanuel también Nexo también madre mía todo el mundo puede terremoto eh Turwig quizás se lo meto eh en vez de Puya Nociva me cunde más terremoto la verdad eh si voy a darle Puya Nociva voy a dejarle tijera X y vale vamos allá vale chicos vale 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 bien ok y a emboárselo mmm habría que ver eh a ver tenemos fuerza claro es mejor terremoto que fuerza pero quizás fuerza la tenemos que ahora quitarla en un sitio así que o sea tenemos que usarla en breves así que de momento le dejamos fuerza pero le voy a poner terremoto 100% ole ocho medallas en el Johnny ya eh vale vale ahora donde tengo que ir a la supuesta ah la liga estaba aquí cerca es verdad me acabo de acordar la liga estaba aquí a la izquierda que al principio te sale el rival así que bueno quizás tenemos combate contra el rival no lo sé chicos no tengo ni idea pero bueno gracias por esperar gracias a ti por curarme como siempre enfermeras hoy vale pues vamos a la liga la liga era por aquí ¿verdad? ruta 22 ahora estoy dudando ¿era por aquí? creo que sí ¿no? sí era por aquí ¡epa! ostras sí que tengo que combate contra el rival chicos suerte que he curado vale combate contra Gary cuidado 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 con este animal que la última vez también nuestros 6 Pokémon Mantain vale cuidado vale empezamos con Turwick al menos le he puesto Terremoto a Turwick eso me da seguridad cuidado con los perforador otra vez y esas mierdas nos va a sacar nivel la última vez nos perforó a un Pokémon no un pisito ajo aéreo vale lo bueno es que Turwick es más rápido eso mola lo malo que castañón me ha pegado vale perfecto Mantain fuera ojalá tener aquí a un Pokémon de tipo eléctrico como Zenko Luis porque un por cuatro y lo matamos de una pero bueno ok Mantain muerto ahí estamos a ver que más tienes Froslas ostras a ver Emanuel deberías de poder de sobras contra Froslas por favor que no tenga otra vez frío polar dejémonos de mierdas ni frío polar ni tonterías por favor solo pido eso nivel me saca nivel por favor que no tenga frío polar uso bola sombra vale gracias a Dios a ver esto va a picar un montón también os digo aguanta 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 vale aguantamos Emanuel aguanta un montón me gusta mucho aguanta muchísimo lanzallamas lo matas lo mata de una grande Emanuel buenísima vamos dos muertos vale 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 chicos bien le quedan otros cuatro vaya tortura este episodio madre mía el episodio más completo de toda la serie Maril vale Maril por fin me sacan un pocho quizá Maril tiene algo tipo Hada no me voy a confiar igualmente aquí lo mejor sería supongo meter a Glute es que claro depende de si es tipo Hada o no aquí si Maril es tipo Hada se me lía se me lía y bastante si no es tipo Hada no me importa pero no sé si es tipo Hada tío voy a pegarle un paranormal igualmente a ver cuánto le quito pero es que claro si es tipo Hada con pulso de un brillo no le pego nada vale mitad de vida le quito 100% perfecto es tipo Hada me cago en todo suerte que he cambiado de ataque voy a pegarle con el siniestro no le pego muy efectivo y encima me hubiera pegado un cara Antonia vale Maril muerto vale sí ahí estamos buenísimo a ver que más tienes tres muertos tienen el equipo tumbado Raticate vale contra Raticate Emanuel debería estar bien puede tener hiper colmillo incluso es mejor Nexo es mejor Nexo meter una machada y tumbarlo de una aplastar a la rata de un golpe ahí estamos vamos con Nexo Raticate nos saca perfecto el Raticate que no cambia mucho la verdad y vamos con machada buena paza cuidado a ver no tiene stab ni nada vale bien bien aguantas bien Nexo machadita para Raticate y debería estar en la fosa yo creo vamos 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 vámonos buenísima Raticate muerto vale bien chicos bien 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 estamos bien Turbic 78 ok genial vale a ver le quedan dos Carving mantenemos a Nexo contra Carving de un puño meteoro creo que le mandamos a su casa es por cuatro un puño meteoro subo con un tocho puño meteoro ahí estamos no fallamos puño meteoro tiene que morir ostras no puede tener robustez creo vale no lo tiene creo que puede tenerlo ahora estoy dudando vale nos subimos el ataque físico además con puño meteoro perfecto así que el siguiente que entre que entre preparado porque Nexo le va a explicar un poco las cositas Roselia tenemos cabezazo Zen tenemos cabezazo Zen tiene Stap estamos en el ataque más uno así que no debería suponer ningún problema carga la cabeza y pégale un cabezazo a Roselia vámonos lo voy a matar de una yo creo ahí estamos grande Nexo golpe crítico no hacía falta el golpe crítico ni de coña chicos pero grande 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 bien equipo bien dano a 79 vale tendremos que quitarle algo suerte que va loco con los niveles también dano así que empieza a ganar experiencia normal hemos ganado a Gary y hemos ganado a Giovanni que buen calentamiento listo para la liga Pokémon Adriennecita es más práctica ya lo sabes yo me largo hasta luego hombre más práctica yo creo que necesitas tú así que creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí ya que hemos hecho dos grandes combatazos espero que os haya molado chicos si es así me gustaría que dejarais un buen like suscribiros si no estáis compartid el vídeo que os agradece un montonazo y nos vemos mañana con el próximo episodio chao chicos